En el tambor alegre, que es el que generalmente es más determinante en los géneros, ¿cierto? Y la tambora, porque bueno, el llamador, digamos, cumple una función más marcante, marcante, o sea, tanto aquí en seso octavo o en dos medios, generalmente es lo que va haciendo en los tiempos débiles, A, B, en seso octavo aquí, A, A, o en cuatro cuantos, y, 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 entonces, digamos que este tambor es muy importante porque algunos, muchas personas no entienden esto técnicamente. Y este tambor es que nos determina un poco, y esa es mi teoría, porque la música es afro. En el mundo, lo que hay es, sobre todo, la influencia aborigen, o sea, lo que nosotros llamamos indígena, y todos los, la mayoría de las comunidades indígenas en el mundo, y nosotros lo vemos aquí en la sierra, que va a Santa Marta, los indios, bueno, las comunidades, aluacos y todo, pongi y huigua, todas las comunidades y los cenúes de aquí y todo esto, si, todo esto, todos estos temas, siempre han tenido la tendencia de tocar a tiempo, a tierra, en cambio, las culturas afro tienen la característica de acentuar los tiempos débiles, cuando nosotros vamos a Estados Unidos, nosotros vemos que ellos allá, en un concierto y ellos ya no hay necesidad de decir que quiere decir en inglés aplaudan nosotros vamos a cualquier estadio aquí al promedio al campín al cual ya un concierto en colombia y lo primero que la gente en colombia hace esto somos chinchondianos abajo así también en ellos siempre porque tiene que hacer así pero son ahí hay una conexión esto es lo que nos da y esa es la teoría que yo siempre he dicho que ahí es donde se ve reflejada la música en todos estos géneros que bueno algunos le llaman ritmo pero el ritmo es otra cosa en la música así se hace género o forma musical o especie musical son términos académicos pero si alguien dice ritmo bueno entendido entonces ahí está eso y es determinante y hay que saberlo marcar porque una persona que no más que eso con métrico medida se le pasa o se adelanta o se atrasa y ahí se no hay pues un equilibrio de esta música ahora la otra característica del tambor alegre es porque la música africana es una música que permite la improvisación o sea ningún tambor en el mundo toca un número dos veces o sea un tema repetido no 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 esta música es libre o sea ahorita lo hablamos de expresividad y de gusto de improvisación de repentismo se llama eso entonces ahí es ahí este es otro sustento para decir que esta música es más africana que aborista yo hasta ahora lo he visto un indígena bailando así de así cosas así no ellos tienen más lo digo con respeto para que no vaya a ver la opción ellos tienen más la tendencia a bailar marcado hacia abajo a tiempo lo africano es más arriba y acentúa los tiempos débiles que es donde está la dificultad la música y yo quiero hacer una aclaración algunos llaman sin copa cuando se toca el tambor no cuando un percusionista hay que distinguir entre percusión y drums drums en la batería que nosotros conocemos son cosas distintas aunque son civiles son afines pero cuando yo toco en un tambor ahí se apagó el sonido entonces yo si yo acentúo los tiempos miren este es el pulso voy a acentuar el tiempo del tambor ya el tambor ahí se apaga aquí no hay sincopa sincopa es música se entiende el fenómeno cuando yo acentúo el tiempo de gris y lo prolongo hacia el fuerte esa es la sincopa pero eso lo hacen los instrumentos melódicos como la trompeta el violín la flauta etcétera o un instrumento armónico la guitarra el piano el bajo etc pero cuando un instrumento ya tocó así ya ahí no hay cinco entonces lo que hay es contratiempo o contrapulso porque le llevo la contraria al tiempo o al pulso bueno entonces este tambor si es tiene la facultad de ir repicando o sea ornamentando haciendo variaciones en composición y en música se habla de dos palabras repetición y variación siempre se habla de eso en composición musical entonces por ejemplo cuando el va tocando va en forma de obstinato el va repitiendo como decimos hasta el lunes pero si un tamborero va a ser una cumbia o así a todo el tiempo de arriba a abajo se le va a decir oiga allá hay pobreza porque usted está haciendo repetición no está haciendo variación y en la variedad también está la riqueza en la música y lo mismo en el este tambor casi que no tiene esta facultad está haciendo ornamentaciones ya entonces volviendo otra vez a lo que estamos hablando de la charrupa cierto que llaman charrupa o aquí hay un golpe que es como si fuera bueno en la conga le llaman seco galleta bueno en la conga eso ya son terminologías cubana boricua latina new york bueno en fin del caribe pero aplicado aquí al tambor cierto lo que hay son abiertos que hay muchos terrestres sobre todo yo vi un hombre no recuerdo como era el nombre pero bueno es como si fuera un quemado y golpe seco que va chalupeando entonces por ejemplo en santa marta mi tierra mi ciudad que hay un género que se cultiva hace muchos años que le llaman algo de ese pitán pitán pero que le llaman bachierna samaria miren que allá generalmente este golpe es como si fuera la clave de 3-2 se sabe y su variante cierto entonces de ahí creo que yo que viene desde eso de chalupeado porque la chalupa es un poquito diferente a lo que estamos viendo de cuya de y mi teoría es que yo entrevisté al maestro bueno como esto se relaciona un poco con las músicas populares de orquesta yo entrevisté dos veces o dos o tres veces yo lo tengo ahí en vídeo al maestro el creador de la percusión del médico un bello que fue compilio rodríguez moreno y él me dijo mira mi hijo yo le dije a mi hermano Efraín que tocara la tumbadora así una sola tumbadora o sea un, dos, tres, cuatro este es el pulso ok un, dos, tres, A en la tumbadora Merekumbe año 56 y él hizo otra variante allá con el timbal y dio como resultado una sonoridad que barrió en el mundo con un éxito rotundo el Merekumbe porque fue más alegre en el coro etc pero si nos ponemos a analizar de donde ellos trajeron el golpe del Merekumbe de la música tradicional esto es entonces cuando en Bolívar le llaman es porque ellos eran de Aljón a Bolívar esta es mi lectura yo no estoy diciendo que sea la verdad solita pero como en los músicos tratamos de hacer como un análisis una aproximación a esto de donde pudo probablemente venir eso cierto ellos, ellos, ellos escucharon esto pudieron haber pasado a la tumbadora con abierto ahora en el Merekumbe hay muchos que tocan el Merekumbe en 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 el Merekumbe entonces, esto es para decir que muy probablemente y seguro puede decir la música popular, urbana O sea, el trajo O sea, como digo Se alimentó De la música tradicional del Caribe colombiano Ok, esa es mi teoría Y probablemente eso sea así No estoy diciendo que sea verdad absoluta Pero bueno, ahí dejo la inquietud Para los investigadores Casi yo no había dicho esto en público Pero probablemente sea así Bueno, entonces, volviendo otra vez A la puya y a la charupa ¿Cierto? ¿Cómo hay, por ejemplo, una charupa allá en la tabora? Bueno, eh... Cuando yo comencé a tocar La tambora en la charupa La hacíamos como jalaba Eso Ahora, la están haciendo como tambora vaciada De alta forma de tocar el marido Ok Ese segundo golpe Es como más de la despedición moncocina De la región de Loba Yo estuve por ahí En todos esos pueblos Y siempre escuché De hecho, hay un tema que Lo todo lo agravó No, señor Eso no es así Bueno Y ese golpe Es muy tradicional Eso seguramente No tuvo sus raíces Ni en Barranquilla Ni en la ciudad Eso es más de los pueblos Pues de los municipios De la región de Loba Por allá O sea, tuvo esos origen Y todo eso Ahora Volviendo otra vez a la charupa Ya la charupa Un poquitico Más alegre Y va repartiendo más Que la puya Entonces vamos a verla Este tambor si va Pero la charupa Si va repartiendo O va comiendo Sobre todo Esto va siendo obstinato Obstinato quiere decir Repetición O sea Pum, pum, pum Bueno, depende de cómo se toque Vamos a ver los dos estilos de charupa Uno que es Alao y el otro Tambora vaciada Bueno, fíjense acá Entonces vamos a tocarlo Un, dos Un, dos Tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! Ahora retomamos Con puya Entonces ¿Quién tiene la diferencia? El tiene el tambor al este ¿Cierto? Porque el más es obstinato La tambora vaciada Pero él es el que va dando la diferencia ¿Cierto? Entre puya Entre puya Alao Y Y Y charupa ¿Cierto? Y la charupa Es un poco más Eresiva del tambor ¿Cierto? Pues en resumen Ya lo vimos Charupa ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo toque? ¿Cierto? ¿Cierto? Buya! Bueno, quedó claro Entonces, digamos que la diferencia La determina más el tambor alegre Entre esos dos genes que son afines